Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya frente al Besiktas, vamos a ver la alineación. Pues vamos a jugar con todo, vamos a jugar con todo. Tenemos a Haaland Lesionado, Haaland y Rubio ya están en 86, ojito con ellos. Y creo que no hay ningún cambio, ninguna cosa así rara que haya hecho, ni nada por el estilo, creo. Así que creo que tenía una oferta que he rechazado, efectivamente por 55 millones, era esta oferta del Atlético de Madrid por Marc Van Aken, pero es que Marc Van Aken supuestamente es el mejor cantenano que voy a tener, con 98. Entonces claramente no se lo voy a vender. Así que dejando eso, ahí va. A un lado, vamos a continuar al partidito y a ver qué pasa. Borja Barrenetzea, Carlos Martín y Fabián Ruiz ya están muy altitos de popularidad. No sé por qué sigue saltando lo de que siguen subiendo. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque os decía que me lo estaba jugando todo, perdonad, pero saltó anuncio, para seguir vivo en esta competición. Así que vamos a revisar un momento la táctica, quién tira, quién no tira, vale, están todos bien revisaditos que lo había hecho. Es que no me acuerdo, no me acuerdo de lo que he hecho y lo que no he hecho, vale. Carlos Martín, Asensio, Campillo, vamos a ver, uff. A ver, Borja Barrenetzea, la tira hacia adelante. Uy, pasa el largo para Omar, 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 Omarcito, métela, 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 métela. Golito de Omar, golito de Omar, golito de Omar, vamos, 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 que nos clasificamos. Vale, si ganamos, ojito, eh, si ganamos, nos deja de segundos con 11 puntos. Si no, tendríamos con un empate 9 y ellos... Y ellos, eh, 5, claro, 5. Bueno, que nos la jugamos, chicos, que tenemos que ganar este partido o como mucho empatar. Vale, vamos a ver, Asensio, golito de Asensio. Cuando están todos descansados es un lujo, tío, porque no hay ningún problema con los partidos. Pero claro, tienen que estar descansaditos, no me acuerdo cuál es el siguiente partido, la verdad. Estaba tan centrado en clasificarnos en la Europa League que me he olvidado de lo otro. Vale, 2-0, golitos de Omarcito y de Asensio, espectacular. Minuto 39, 40, vamos a llegar. A ver qué hace Díaz, Díaz, Labre para Martínez, Martínez para Ruiz. Ruiz, oh, y solito Van de Beek y golito de Van de Beek. 0-3, chicos, 0-3, espectacular. Espectacular este, 0-3, 14 tiros, 16 tiros frente a uno, antes del descanso, eh. Ojito, porque está bien, eh. Vale, nos vamos al descanso con este 0-3, espectacular. Vamos a ver, están todos jugando muy bien, quizá Martín no está jugando mucho. Pero bueno, no nos vamos a quejar, puede que hagamos debutar en Europa League a Holland. Y a ver, y puede que Odental también, que quiero que mejore ahí el medio centro. Rodríguez y Sensi yo creo que van a ser vendidos en Brebulis. A ver, tiro libre por el Besiktas, ya me entra el miedo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Un tiro, tío, una ocasión y me la meten, Turuk. Pues por ahora no voy a hacer cambios. No está jugando del todo bien Díaz. Vale, vamos a dejarlo un poquito más. Minuto 60. Vamos a meter a Martín de central. Vamos a meter a Armer, a pierna cambiada. Vale, primer cambio. Vamos a ir sobre seguro. Vamos a tratar de ir sobre seguro. Y no sé, uf, uf. Vale, la robamos. Campillo, Van de Beek, Pase el Nargo, Pase el Nargo. No hay Pase el Nargo. Sí va a haber Pase el Nargo para Omar. No, no es Pase el Nargo, pero se la lleva Omar, se la lleva Omar, se va de vida. Se va de vida, se va de Siqueira y gol de Omar. Espectacular, chicos, espectacular. Vale, ¿cuál está más cansado? Van de Beek, Campillo. Vamos a quitar a Campillo. Que también necesita un poquito de descanso, Campillo. Espero no liarla. Vamos a darle a táctica. Vamos a quitar a Campillo. Vamos a... Qué manía, tío. Qué manía. David Martínez, aquí, esto. Y... Vamos a meter a Rubio. Creo que sí que voy a meter a Rubio. Está más descansado. Vamos a meter a Rubio. Y creo que lo siguiente va a ser quitar a David Martínez o a Van de Beek incluso. Y voy a meter a Odental. Odental, amigos. A ver. Si no tienen ellos, hay mucha opción. Campillo sigue ahí en el campo. Martín. Vale. David Martínez. Fabián Ruiz. Abrimos. Vale. Fabián Ruiz. Asensio para Omar para conseguir su hat-trick. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Hat-trick de Omar. Hat-trick de Omar. Ojito. Qué asistencia de Asensio, chicos. Vamos a meter ya... Vamos a quitar a... Van de Beek. Vamos a meter a David Martínez. Uy, a David Martínez. A Odental. Vale. Y así descansan los buenos medios centros. También necesitan su descansito, chicos. Uno, cinco. Nos clasificamos tranquilos. Nos clasificamos tranquilos. Omar coge el balón. Omarcito coge el balón. David Martínez. David Martínez. A ver, a ver, a ver. No se ha hecho el cambio, ¿eh? No se han hecho mis cambios, tío. Ahora que lo pienso, no se han hecho mis cambios. Odio cuando pasa esto en el juego, tío. Se siguen cansando. No se han hecho mis cambios. Esto es una mierda. Joder, odio estas... Pues... Si no se han hecho mis cambios... Debería poner esto aquí. Vale, porque ahí es donde estaba tal. Y estos cambios, bueno, me da un poquito más igual. Pero vamos a hacer esto así. Porque si no están los cambios... Que jueguen donde tienen que jugar. Golito. Dos, cinco. Dos, cinco. Bueno, malo será, ¿no? Dos, cinco. Joder, macho. No se ha hecho ningún cambio, tío. Y mira que he hecho los tres por separado, ¿eh? Sí que irá minuto 95, nada. Esto ya... Final del partido. Bueno, pues... Una muy buena victoria. Muy buena victoria en Europa. Para clasificarnos. Omar, hat-trick. Espectacular. No sé cómo... Nivel 15. ¿Vale? Pero no me ha dado más puntos, tío. Tenías que haberme dado más puntitos. De entrenador, ¿no? De... Para mejorar cosas. Tengo... Vamos a darle de entrenar, ¿no? Es que me da rabia porque Haaland está mal. Pero Villarejo ya va a subir. Villarejo ya va a ser legendario, chicos. Nivel 92 alcanza. Espectacular. Había que gastar la monedita. 92. Qué porterazo, chicos. Morata también sube. Fijaros en Moibusquets. También va subiendo. Keanu Holland, Rafa Martínez. Es que... Vaya equipito se nos está poniendo. Vaya equipito. Vaya equipito, ¿eh? Bilbao, Valencia. Atlético de Madrid y Barcelona empatan. Nos viene bien. A ver, el Real Madrid gana. El Villarreal también. A ver, el Betis. Si sale el Betis. No sale el Betis. No sale el Betis. Vamos a ver. Sensi. No puedo garantizarte. Se ha producido el sorteo. Vamos a ver. Contra el Burdeos. Bueno. Burdeitos. Que creo que nos enfrentamos... Está enfurecido porque no se ha cumplido. Vale, pues Sensi. ¿Sabes qué te digo, amigo? A la lista de transferibles. No vas a jugar. No vas a jugar. Vamos a ver la táctica. Come on. Come on. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Armor de titular. La pierna cambiada. Y... No. Sí, venga. Vamos a hacer... Vamos a poner a Rubio. Joder, macho. Qué manía. No, Joder, no. Rubio. Rubio, rubio, rubio. Titular. Ni me he fijado contra quién es. Contra el Elche. Malo será, ¿no? Malo será. Que no tal. De hecho, vamos a hacer descansar a... Descansar a... Van de becky. Vamos a poner a Odental. Vale. Que descanse un poquito. Vamos a dar... Un poco de chance. Y yo creo que el resto va bien. Para que... Jueguen así. Vamos a jugar así. Vale. Espectacular. Mi equipito, ¿eh? Espectacular. Mi equipito. La popularidad nos da un poquito igual. Deberíamos ganarle fácilmente. Mira. Tienen a nuestro... Windal. De lateral. Esperemos que no nos... No nos la líe. Perfecto. No salta anuncio. Así que vamos a continuar. Como he hecho cambios. Vamos a ver las instrucciones. Campillo no puede ser este. Va a tirar Rubio los penaltis. Va a tirar Asensio. Que metan los goles Asensio, si puede ser. Y... ¿No está Rafa Martínez? Sí, Rafa Martínez. Tírame los corners, amigo. Vamos allá. Vamos allá, amigos. A ver qué tal se nos da este partidito contra el Elche. Y... Tras esa grandísima victoria. Que hemos logrado en Europa. Esperemos... Dale. Pasa el largo a Omar. Pasa el largo a Omar. Pasa el largo a Omar. 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 ¡Oy, Omar! A ver, a ver, a ver. Odental. Gol de Odental. Gol de Odental. Espectacular. Que en el anterior partido la tiró al palo. Y nos pudo haber dado la victoria, ¿eh? Marksen. Marksen. A ver, Marksen. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tira, la tira, la tira, la tira. Y golito de Fabián Ruiz de cabeza. Espectacular. Qué buen centro de Asensio. Otra asistencia de Asensio, ¿eh? La verdad. Lleva dos partidos dando asistencias. Muy bien, muy bien. Rubio no está jugando del todo bien. Quizás sea el peor del equipo en este partidito. Pero bueno, vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Rubio. Rubio por la banda. Rubio por la banda. La puede centrar. La puede centrar. Avanza. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer con el balón. La pasa atrás. Odental. Odental súper... Súper atacante, ¿eh? Odental. 18 disparos frente a dos. 72% de posesión. Wendall está jugando horrible. Claro, estás jugando contra tu equipo. No se echas de menos, ¿eh? Vamos a ver. Campillo. Campillo. Omar. Se tiran al suelo a por él. No hay manera. Uf. No sé quién disparó, pero súper potente. Rafa Martínez. Puedes centrarla. Tíratela, Campillo. Oh. Descansito. Nos vamos al descanso. Amiguetz. Nos vamos al descanso. Vamos a darle a continuar. Armer. Armer para Omar. Omar que se queda en nada. La coge Armer otra vez. La puede centrar. La pasa el centro para Campillo. Campillo que es bastante bajito. La tira a Armer. Uf. Campillo será un canté, ¿no? El Real Madrid se pone de segundo. El Betis termina bajando de posición. Ah, bueno. También le falta jugar. Vale, se quedará segundo. Rafa Martínez la centra. Se queda en nada. Parece que se queda en nada. A ver, a ver, a ver. Uh. No metemos gol. No metemos gol. Y hacemos debutar a Holand, ¿o qué? Ponemos a Omar de Asensio para que pueda meter goles y tal. A ver. Después de esto le doy a pausa y vemos quién está cansado. Porque Asensio igual también necesita descansar. Vamos a ver. Omar necesita descanso y Asensio también. Pues necesitan los dos y Fabián. Pues vale. Holand por Omar. Metemos a Fabián también necesitaba descansar, ¿eh? Vamos a meter a Fabián y Asensio. ¿Por quién te quito, tío? ¿Por quién te quito? Metemos a Odriozola. ¿O qué pasa? Odriozola. Odriozola. Ponemos aquí. ¿Y quién podía jugar aquí? ¿Era Barrenetzea? ¿Era Barrenetzea? No, Barrenetzea aquí. Pues vamos a jugar así. Es que Odental es medio centro, como tal. Medio centro, todoterreno. Campillo es medio centro defensivo. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Rodríguez es media punta. Es media punta este. Vale, pues que juego este de media punta. Cerramos esto. Jugamos así. Vale. Pues, Rodríguez, vuelves a tus orígenes. A ver si se aplican en este caso los cambios. Y los vemos ahí ya las valoraciones de los suplentes. No nos pasan como en otros partiditos, ¿eh? Vamos a ver. Minuto 74. Vamos a ganar 2-0 parece. Que no va a haber más opciones. 33 tiros, tío. 33 tiros. Estamos potenciando el ataque y se nota. Yo creo que es la temporada que... Vale, tengo mejores jugadores. Pero también, ¿qué más tiros estamos haciendo por partido? Armer. O podría poner a... Puse a Armer de central, sí. Final del partido. No nos vamos a quejar, chicos. No nos vamos a quejar. Bastante contentito. Odental MVP saliendo al fin de titular. Odental no te puedes quejar, ¿eh, amigo? No te puedes quejar. Vamos a continuar. El Betis gana 0-2 a la vez. Así que se seguirá en la segunda plaza. Vamos a ver. Valencia contra el Valencia. Nos toca el siguiente partido. Creo que no podemos entrenar. Creo que sea a golpe de mitad de semana. Ah, sí. Pues podemos entrenar. Vamos a darle a entrenar. A ver qué resultados nos aporta. Y ya en el siguiente vídeo veremos el partidito contra el Valencia. ¿Vale? Y Wesley Luis sube de nivel. Me gusta. Y Villarejo sigue subiendo. ¿Qué potencial tienes? Es que de 92 y sigue subiendo bien, ¿eh? Vamos a darle ahí minutitos. Keanu Jolan también sube. Vamos a ver un momento el vídeo. A ver si Unai Olmo... Yo creo que no. Que para el siguiente vídeo quizá ya... Suba de nivel. Thielman al fin va a subir. Y Martín sigue subiendo. Martín sigue subiendo. Todo bastante bien. Fran Rubio también está cerca de subir. Yo creo que en el siguiente vídeo, no en dos, vas a terminar subiendo. Y a ver Omarcito si termina... Termina de subir o no termina de subir. Para un momento, para ver el vídeo. Y ahora nos vemos. Ya estoy aquí. Ya acabo de ver el vídeo, el anuncio este mierdoso. Y vamos a ver qué sale de esto. ¿Qué sale de esto? ¿Nos sube alguien más? Parece que no. Uf, Agustín Martínez también está a puntito de subir. Es que voy a tener una de delanteros buenos. Unai Olmo, lo que os decía en el siguiente vídeo. Otro central que tendremos ahí bien. Patterson Thielman no termina de concretar su subida. Y a ver qué pasa. A ver si sube ya 76. Y Fran Rubio va a subir a 88. Haaland. Bye bye. Haaland bye bye. Lo que os dije. Una temporada. Es que no va a ser ni una temporada lo de Haaland. He visto como viene Rubio. Sí que voy a jugar más con Omar. A ver si consigo aunque sea el Pichichi. También con él. Vamos a ver. Ahí está Harry Kane. Está Omar. Está Asensio. Asensio está el líder de asistencias. Hay que potenciar estos dos. Hay que potenciar estos dos. Pero una barbaridad. Chicos. No hay que olvidarse que es necesario conseguir un titulito. Y también el tener buenos resultados con nuestros jugadores. Entonces va a subir Rubio. Haaland se va a quedar un poquito desplazado. Pero bueno. Haaland también va a jugar. Porque al final tiene más años. Entonces un poquito de eso. Vale. Yo le voy a ir dando a continuar. Y me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.